Saludos de Colombia, boladita, saludos, saludos. Puro colombiano, oye, ¿por qué? Están saliendo de todo, ahorita. Buen día del Estado de México, saludos de Molcao. Buen día, buen día, saludos de Texas. Pasan muy rápido los mensajes. Están en el enero, para recargar. Recargar pura suave. ¿Cómo anda mi gente? ¿Qué dice Volaris? Aquí tengo a mi secretario particular, Volaris Moreno. Él es el orador de este gran en vivo, plebe. Por favor, dejen su like si le gusta cómo está transmitiendo mi gran amigo Volaris Moreno. Y él es de la familia Moreno también. Muchas gracias. La familia Moreno 82 y familia Moreno. Saludos. A ver, sígame, por favor. Saludos de España. Saludos de España. ¿Cómo no? Se envió muy hermoso, dice uno ahí, una seguidora. ¿Usted o yo? Usted. ¿Seguro que dice la seguidora o usted lo está diciendo? No, ahí la seguidora dice. Ah, bueno. ¿Y usted por qué no lo dice? No, porque yo soy hombre. Pues, jefe, ¿cómo se mira hermoso? A ver, dígame. Jefe, mira bien, jefe. No, hermoso, dígame. A ver, dígame. Jefe, ¿cómo se mira hermoso este día? Jefe, ¿cómo se mira hermoso este día? Gracias, viejón. Es todo. Ya ves, no pasa nada. ¿Qué pasa? Nada, pero es que... Eso no quiere decir que sean otras cosas. No, pues, es que es raro cuando un hombre le dice a otro hombre, pues. Bueno, pues cuando no hay cariño. No, pues sí. Ah, está. ¿Qué otra cosa, a ver, dígame? Dice, saludos para Guerrero, saludos para Cancún. Hola, Pablo. Saludos para Cancún, para Guerrero. ¿Para dónde va? Saludos para Monterrey, Las Vegas. Tejas, saludos de Tejas. Para Tejas también, saludos. Saludos de Michoacán. Michoacán, arriba Michoacán, plebes. Saludos de San Luis Potosí. San Luis Potosí, arriba San Luis Potosí. Eh, buen día, buen día de Durango. Arriba Durango, plebes, también, seguro que sí. Saludos de Tamaulipas. Arriba Tamaulipas, plebes, puro Tamaulipas, plebes. De parte de Sucumba Pabell Moreno. Saludos de Honduras. Arriba Honduras también. Mi respeto para toda la gente de Honduras. Arizona también, Zacatecas. Arizona, Zacatecas. Coachella. Coachella, California. Los Ángeles también, Jalisco. Los Ángeles, California, plebes. Por ahí vamos a andar ya el huequito, el huequito. Chicago también, buenas saludos. California. Aquí traemos aquí. Aquí tenemos al rey. Hola, ya plebada. Vamos a acabar, buen ratito. A Nicaragua, saludos. Ahí está el lobón también, miren. Hola, ya plebes. Chino, ¿no estás ocupado? Mostra de ahí. Vamos a poner el peludo, porque está entero y este es coracudo. ¿Cómo dice? Este es coracudo, ese porque está huevón. Igual que yo. Yo soy huevón, no estoy huevón. Callate huevón. Ahí te va, chino. Yo soy huevón, no estoy huevón. No te suena, salen, salen. Alemán, no estoy huevos. Hola. No nos va a pasar. ¡Suscríbete al canal! 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 Nuevo León, desde el norte de Carolina, desde Utah, Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Oaxaca, San Luis Potosí, saludos a todos, desde Los Cabos, de Houston, Atlanta, Georgia, de Deleno, Oklahoma, de Oregon, de Honduras, ya la silla parece que ya va un poco más derecha, el mancha se quedó atrás pero ahorita, allá se quedó peleando pero ahorita llega, saludos, Houston, Costa Rica, Apatzingán, Tamaulipas, Zapodaca, Nuevo León, Abojoa, Sonora, Aguadulce, California, saludos Costa Rica, Virginia, de Argentina, al Valle del Sur de Texas, Ciudad Guzmán, Jalisco, desde Stockton, Ohio, Honduras, Nueva York, Arizona, Morelos, Arizona, Chicago, Puebla, saludos, saludos a them desde Denver, saludos desde Nogales, River, Oregon, San Luis, Río Colorado, Mazatlán, Durango, saludos desde Nogales, Venezuela, Guadalajara, Morelia, San Luis, Potosí, Infiernillo, Mazatlán, Michoacán, perdón, Obregón, Stockton, desde Guerrero, Coahuila, México, del Norte de Carolina, Fontana, California, saludos, Nueva Italia, desde Moncloa, desde Colombia, nuevamente, Guamuchil, Sinaloa, Guasave, Guatemala, Ciudad Juárez, Chihuahua, desde Tamaulipas, desde Coachella, Modesto, California, Miami, Ciudad Juárez, desde Kansas, la gente de Durango, desde El Paso, Salinas, California. Muy bien, hoy activa la gente de temprano, me parece. Aquí venimos por los caminos de Himala, del rancho hacia la entrada, donde está el Panteón, y seguimos transmitiendo desde Tabasco, desde Chile, saludos, buenos días, desde Texas, Ahome, desde Honduras, Linares, Nuevo León, Lingwood, California, Los Cabos, saludos, desde Durango, Hermosillo, Salvador, Colombia, de Limar, California, saludos a toda la gente por allá, toda la familia, Caborca, Sonora, Chiapas, El Salvador, saludos a Fiji.